A continuación en Adris Valentina Con este es el bazar Valentina se me hizo popo en el camino Ahí está su hija Buenos días chicas, ¿gustan papayita? Quedo lista la comida Uy, me dan ganas de bajarme a veces y darle zoom Tenga más de 30 años, seguiré siendo la que va por las tortillas y la coca Afezazo, miren que rico Vean chicas, para las que les guste la decoración, igual que a mí este jarrón Chicas, hola, bienvenidas a un nuevo video Miren, aquí ando con la Normis, estoy bajando las cosas del carro Porque hoy no fui a caminar Me sentí muy mal porque traigo ya ritmo de caminata Pero voy a hacer ejercicio en algo que les voy a decir Ay, vengo toda así Voy a ponerme a limpiar el carrito de los churros Ahorita les voy a enseñar, les voy a platicar todo Nada más que vamos llegando Valentina y yo Alías ya se quedó en la escuelita No me pude quedar a caminar porque Valentina se me hizo popo en el camino Y es un show para cambiarla Entonces dije, aparte de eso, voy a hacer mucho ejercicio ahorita Limpiando el carrito de los churros Y dije, no, mejor reservo esa energía ahorita No me voy a sentir mal por no ir Porque voy a reservar esa energía para lavar el carrito de los churros Que aquí está con mi mamá Mi esposo lo trajo ayer Y pues ando aquí cerrando todo Ando bajando todo Y miren, acá está la Normis Oye, me pidieron tour de tu casa Que está muy bonita y que muy limpia y que todo, miren Buenos días chicas, gustan papayita Papayita, cafecito, huevito a Valentina A ver si algún día se anima mi mamá a enseñarle su casa bien Porque ya me la pidieron Déjame las llaves Aquí está Ya me pidieron el tour de su casa Pero a ver si algún día la convenzo Por lo pronto aquí en los vlogs la van a ver Miren, me quité la liga Me quité la liga del cabello Para hacerme bien el chongo Me puse ropa de ejercicio Chicas, como en las mañanas yo me levanto Me pongo ropa de ejercicio A ver si Ya que establezca más mi rutina Ustedes saben que voy volviendo al ruedo En muchas cosas en mi vida Y ya que les establezca bien Que yo establezca bien mi rutina Y que diga, ajá, esta rutina me funciona Y todo, se las voy a compartir A ver que se inspiren conmigo Antes de la chamba Un cafezazo Miren que rico Ahorita si me lo voy a tomar tranquilita No como ayer que anduve Toda Toda mal con los cafés Miren Ay que rico Vamos a tomarnos el café Para Ahorita ponernos a limpiar Vean como ando ya Y esta fue Valentina ahorita Que estaba desayunando Hasta el pelo otra vez Así fui a la tienda ahorita Ay traigo galletas en el pelo y todo Vean esto Este vine a la casa rapidito Ya sé que me vieron en la casa Porque le dije a mi mamá Sabes que me voy a poner en esto De limpiar el carrito y todo Mejor me traigo la comida Y hacemos comida aquí Me ayuda a hacer comida Y fui por más chiles ahorita A la tienda Porque vamos a hacer chiles rellenos Bueno Vamos Me suena manada Mi mamá los va a hacer Y así pues Me ayuda A no tener que llegar Yo a hacer la comida Este día Ya llevo Los chiles Llevo crema Llevo arroz De la sopa de arroz Que hice ayer Me quedó demasiada Así es que También llevo Y pues pollo Ay el pollo No quiero que se me olvide La pechuga de pollo Porque mi mamá ya tiene Tiene ya en su casa Pero le dije que Que iba a llevar otra pechuga Vamos a rellenar Los chilitos con pollo Yo les voy a Ahorita ya cuando los esté haciendo Mi mamá Les voy a enseñar Como los hacemos con crema Porque que curioso Yo pensé que era muy normal Que los hicieran con crema Y ahorita la muchacha de la tienda Porque yo soy muy de platicar Con la gente en las partes Le dije Es que voy a hacer chiles rellenas Y que no se que Con crema Y yo decía Ah con crema Nunca los he probado con crema Me dice Y yo Si que no se que Y pues ahorita Les voy a enseñar Como los hacemos con crema Porque salen deliciosos Y bueno Ya me voy Yo creo que con mi mamá Chicas Ya nos vemos Con esto chicas Está llena de frijol Ella lo quiso agarrar Yo le estaba dando Para que no se embarrara Y ella lo quiso Agarrar El frijolón Ay Valentina Y ya le están haciendo Una sopita Y Con pollito Ya comió frijoles ¿Verdad? Está muy rico el frijol Valentina Está muy rico el frijol A mis dos hijos Les encanta el frijol Elías Es un rancherito Le decimos Porque le gusta mucho El queso fresco El frijol ¿Qué le gusta a Elías? Los chicharrones Los tamales Los chicharrones Así Puras cosas De dueñitos De rancho Le digo a mi mamá A mi me encanta Todo eso También Y a mi mamá ¿Y qué más le gusta? El pollo frito ¿Verdad? El pollo Y el pescado Frito El pescado frito Así Muy muy de grande ¿Sabe? Como Y Valentina También le gusta Mucho el frijol Ay pero no Ya ando más embarrada Miren Me había cambiado La playera Porque andaba Toda embarrada Y ando peor Mejor no me hubiera Cambiado nada Ya le voy a quitar El plato Porque está Haciendo un cochinero Vean eso Y quedó más bueno Número Y Títulco 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 y cuando caiga el agua cuando la vayas a meter aquí hay que echarle agua me sacudí sacudí y la vayas lloraba 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 oh my god ah si vean esto junto con la niña las condiciones en las que está junto con la niña ay no me va a venir por mi el DIF si la ven así andaba aquí chicas en la tierra en el piso y trae tierra pues no va a querer meterse miren miren no Valentina el logo de la churreta nos pueden encontrar por Instagram y nosotros nos ponemos en eventos nos ponemos en si en cualquier evento que tú nos rentes nos ponemos y también tenemos ciertos puntos en la ciudad aquí en Ciudad Obregón nada más que vamos a a volver a organizarnos con eso vamos a ver qué puntos nuevos vamos a tomar y ya les estaré avisando para las que son de aquí de Ciudad Obregón para que vayan a probar unos deliciosos churros de la churreta chicas y ahora sí a lo que nos truje la verdad es que el carrito sí estaba súper lleno de tierra porque estaba guardado pero no estaba emplayado y se súper llenó de tierra así es que vamos a tratar de que quede esto súper limpio mi esposo lo iba a limpiar pero le dije mira si yo puedo adelantarte un poquito el trabajo de limpiarlo tallarlo y así déjamelo porque yo me puedo entretener un poquito le pido a mi mamá que me apoye con Valentina y lo tallamos aparte como que para mí esto es un poquito de desestrés sí me cansé sí cansa la verdad porque quieran o no pues tiene un poquito de grasa tenía mucha tierra y todo pero a veces en cosas así que tengo un objetivo claro como que me entretengo me despabilo como decimos por ahí es como terapia no sé si les pasa a ustedes pero cuando tienen como que dicen voy a hacer esto voy a limpiarlo y las dejan hacerlo escuchan música se ponen a pensar en la inmortalidad del cangrejo o vayan ustedes a saber qué es lo que ustedes piensan o hacen cuando están limpiando pero a veces sí es desestrés cuando uno trae ganas de ponerse activa y hacer las cosas es muy desestresante hacer este tipo de limpiezas exhaustivas en ciertas cosas y bueno pues chicas así fue como tallé el carrito le eché quita grasa le eché jabón de platos y con una esponjita y también con una de esas de fierro fui tallándolo y tallándolo porque a este no le pasa nada ya que todo es de acero inoxidable y pues esto este acero inoxidable es eterno como quien dice y le puedes tallar le puedes poner de todo y no le va a pasar absolutamente nada y pues bueno chicas aquí estoy tratando de que quede súper súper limpiecito las bandejas que van ahí en esos hoyitos se las saqué porque esas se lavan aparte porque ahí es donde literal pues van los churros va el aceite y todo y esas pues las 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 limpiamos de otra manera les echamos agua hervida y los desinfectamos muy bien un poquito más que todo el carrito pero bueno todo debe de quedar impecable para poder vender todo lo que tenemos que vender y miren así voy dejando ya limpio mientras la normis y la valentonía que estaban jugando quería morder a mi mamá y ahí le estaba diciendo la estaba regañando y luego le pegaba a mi mamá la mordía y luego le daba besos ya sabemos cómo es chicas miren ya quedó lista la comida yo me di un break allá de lavar pero ahí la llevo ahí la llevo y miren sopa de arroz chiles con crema es como les decía ahorita mi mamá le echa pollo adentro carne molida de pollo y los baña en crema con mantequilla creo y ya pues los deja como que hiervan y estos los hace capeados con huevo y harina y los hacen una salsa de tomate con cebolla deliciosos y por acá está una sopita aguada para los niños de fideos así le decimos y pues ahí está la comida bien rica chicas para este almuerzo mediodía comida de mediodía y voy a ir por las tortillas aún tenga más de 30 años seguiré siendo la que va la que va por las tortillas y la coca ni modo y me tocó soportar porque soy la menor antes si nos mandaban a las tiendas ahora ya no yo nunca nunca me vi de mandado elías a la tienda o ha ido conmigo pero ya no se usa eso de ve a la tienda o no sé si ustedes todavía lo usen donde viven porque cada quien verdad pero aquí en esta ciudad no se puede yo no en ninguna ciudad los dejaría por más confianza que tuviera no sé no sé dejar a mis hijos así pero antes si se usaba mucho yo me acuerdo que si iba a la tienda pero nomás aquí la de la esquina nunca me dejaban cruzar la calle pero sigo siendo la que va a la tienda por las tortillas de la coca ay no ay no me estoy riendo porque si es cierto había niños que se quedaban cuando las maquinitas pero pues uno como niña no bueno al menos yo no díganme si ustedes hacían algo así travieso cuando iban por las tortillas ahora en carro chicas antes íbamos a pie ahora en carro ya vamos mejorando pero no dejamos de ser las de las tortillas díganme si ustedes eran a la que les tocaba ir a las tortillas o a su hermano o a quienes les tocaba ay no algo que me gusta de venir aquí con mis papás es que yo soy otra hija más y hago como si no tuviera hijos no sé si habían visto ese tiktok o meme yo ya lo había visto y me identifique un chorro porque vengo para acá y no 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 está totalmente miren allá la tienen a la chamaca está gritando no es totalmente pero sí me desentiendo tantito aquí llegamos y ya es su nieta es la nieta de ellos y se tienen que encargar de su nieta no se crean entre todos entre todos pero sí me da mucha risa me da mucha risa ese meme ¿qué estabas haciendo Valentina ya se lo va a acabar vamos a dormirte ya me la vino a entregar la normis vean todo el relajo que tiene la Valentina ya olviden lo que les dije ya me la entregó ahí está su hija ahí está su hija hey te vas a caer vamos a dormirte dormir voy subiendo al carro chicas voy a ir aquí al bazar porque ya voy por elías pero trajo ganas ustedes saben que a mí me encanta ir a bobear a las tiendas de segunda mano bazares y así y como estoy aquí cerquita con mi mamá pues voy a ir al bazar a bobear el otro día llegué ahí pero no tuve tiempo y me fui de hecho saludé a Lupita te mando saludos Lupita que la vi ay yo me voy porque neta no tenía nada de tiempo me paré por porque vi una cosa así que me llamó la atención pero ya que la vi de cercas no me gustó entonces me fui pero ahorita quiero llegar salí antes porque dejé a la valentoní a la valentoní así le dice mi esposo valentoní dejé a la valentoní dormida entonces pues vámonos a bobear una media hora aquí al bazar a ver qué show a ver qué rocha ay no parezco no sé qué parezco chicas me siento bien mugrosa así pues es lo de lavar carro chicas ando dándole duro a la a la lavada del carrito así es que pues ni modo a veces toca a veces toca que seamos muy muy girlies muy fancy y a veces toca que andemos en la talacha así es esto bueno al menos así soy yo me podrán ver de un de repente muy así arremangada y otros días me van a poder ver bien guapa es el yin y el yang ahorita nos vemos en el bazar miren chicas para las que son de Ciudad Obregón este es el bazar y ahí está la dirección es Tabasco y José María Iglesias para las que me han preguntado dónde está el bazar ahí está Tabasco y José María Iglesias Bazar Reina aquí vamos a llegar aquí vamos a llegar a Gracias por ver el video 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 Muy neutro, muy básico Y me lo dio en $20 pesos también Chicas, este Esta cosa Pues tenemos este hallazgo De portarretrato ¿Y por qué hallazgo? Porque es un portarretrato No sé si vintage O japonés O no sé de dónde venga este estilo De portarretrato, si ustedes saben Díganme en los comentarios Porque yo lo compré por el estilo El marco es totalmente de madera Está pesado Me encantó que tuviera la María Luisa Se llama, creo que sí Me encantó que tuviera esta María Luisa Y luego trae vidrio, pero como que la María Luisa la pusieron Por enfrente, que va al revés O no sé, bueno Y yo dije, ay, está padrísimo Me lo dio en $20 pesos para empezar $20 pesos y es así Vean, y yo ya ahorita en el carro Dije, ay, pero esta cosa ¿Cómo le voy a meter la cosa? ¿A esta cosa cómo le voy a meter el portarretrato? ¿Dónde está? Y ya me puse a explorarlo Yo y todo Y chicas, tiene como un tipo de llave Muy diferente Yo nunca había visto este tipo de ensambles Dice mi esposo que es como Japonés, creo que este estilo Vean, se le sale aquí la La maderita Y ya por ahí metes O sacas el portarretrato Vean qué hermosura Ahí está, miren la tablita Es una tablita así con un pliegue Ahí, ya vieron Y se mete así Y se saca y ya Miren, pareciera que no tiene nada Queda bien padre O sea, no se nota pues Y no ocupas más que pura madera Está padrísimo Me fascinó todavía más Por esa cuestión Por esa cuestión Y chicas, ahora otra cosa Muy padrísima Pero para mis hijos Que estos monitos Les voy a decir cómo funcionan Porque funcionan con magia Magia de Santa Claus Pero nosotros los papás Tenemos que hacer algo Miren Es el Elf on the shelf Creo que es como Es un juego que se hace Antes de que sea Navidad Donde estos duendecitos del Santa Los que le ayudan al Santa Hacen travesuras en tu casa Y siempre como que te pueden dar consejos Te pueden decir cositas Te dejan travesuras Y todo cada noche Y tú te levantas en la mañana Como los niños se levantan en la mañana Y el duende ya hizo una travesura Entonces nosotros decidimos Que esta Navidad Queremos que el Santa Encante a este duendecito Para que vean Elías y Valentina Para que Elías y Valentina Tengan la visita del Elf Y pues chicas Pues lo vamos a mandar al Polo Norte Para que le den el encantamiento Y nos lo manden con vida Para que haga travesura No sé si se llame así O alguien que se llama Smith Pero ahora va a ser un Vamos a decirle que así se llama El Elf Smith Y ahora va a estar en la casita cuadrada Chicas Pero antes le vamos a dar una buena bañada Porque si está medio sucio Miren Y ahora esta Navidad Nos va a visitar El Elf Smith Ay no Chicas Y miren De ropa Yo tengo rato que no me compro ropa En los bazares Pero este es un palazo De una tela Bien rica Es una tela gruesa Como tejida Miren No sé si le llegan a notar Ahí que está tejido Y yo no soy mucho Sinceramente De ponerme tirantes Pero el estilo del palazo Este se me antoja Para ponerme abajo Una blusita Manga Corta Blanca Miren que bonito Está así Estiradito Y es un palazo así entero Y las rayas Se me hicieron muy padres Muy como otoñales Pero también primaverales Lo puedo usar en las dos temporadas Y es hasta abajo Y la pierna es ancha Vean La pierna es ancha 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 Ahí está Y pues está ya XL Y aparte es a gusto O sea la tela estira Es tejidito Se me hace que Ay trae bolsas Vean Es como para andar aquí en casa Bonita pero súper a gusto También lo puedes usar para salir Te lo puedes poner con chanclas O con tenis Así Muy padre La verdad Espero que me quede Pero entonces Obviamente lo voy a lavar Yo también aparte de lavar Mis cosas de segunda mano Las limpio energéticamente Porque las cosas Traen Traen energía Chicas De hecho Ahora que estoy viendo Más al Fepo Y al Al Paco Ya Ya voy a los bazares No Cuando Ahorita que fui al bazar Dije Ay me acordé de ellos Que muestran muchos monos Y cosas así Bien feas Poseídas Y dije No ya voy a empezar A ser más estricta Con la Es que mi esposo Salió biche Ya De este Les digo que Les digo que Al Al Ya me puse nerviosa ¿Por qué? Por eso biche Qué vergüenza Le digo chicas Que ahora que veo A estos dos muchachos Pues ya Digo voy a limpiar Mucho mejor Las cosas energéticamente Porque si Me ha miedo Este Ay no Bueno Le compré también A mi esposo Una camisa Blanca Vean Vean qué bonita Está Ah no Les dije Este me salió Veinte pesos Y este creo que Diez Este creo que Diez pesos Y esta también Veinte pesos Está súper bonita La verdad La voy a lavar Muy bien Con pinol No cloro No pinol Para que no se quede Amarilla Y pues Ahí está La camisa Esta también salió Veinte pesos Según yo Si le queda A mi esposo Y ya por último Chicas Ya por último Porque fueron compras Así express Express Vean esta cobija Tan bonita Tiene dos tonalidades Así muy estilo Como la que me hizo Mi mamá Que se la pedí En dos tonos Aquí casi no se nota Pero si miren Son dos tonos Y acá vuelve A ser el otro tono Tiene estas barbitas Pero La muchacha del bazar Me la dio En veinte pesos Porque está rosa Miren Yo la vi Y dije Ay que chafa Pero dije Bueno la puedo arreglar Una puntadita O algo así Miren de ahí No pasa nada Si la hago así pues Y tiene otra de acá Pensé que era una Nada más Yo le vi esta Miren Yo le vi esta Pero realmente Son dos Pero dije Ay Le coso ahí Con un hilo igual Y no se nota Aparte es como para Echarla así Al sillón Y que caiga así Bonito Como cuando me gusta Poner cobijitas De este estilo Y me gustó mucho Y pues por Veinte pesos Y bueno chicas Como la ven Con mis compras De segunda mano Esto fueron Ciento Sesenta pesos Creo Ah Fueron Ciento sesenta Pero Una mosca Otra vez Y bueno chicas Una miserable Mosca Y horrible Ando peleando Con ella Les digo Chicas Pues fueron Ciento sesenta Pesos Nada más Que yo pagué Ciento cincuenta Porque le quedé Debiendo diez Pesos a Oralia Porque no tenía Feria Así es que fueron Ciento cincuenta Oralia Ni modo Es cierto Luego se los voy a pagar De este Estuvo muy bien Pues Miren Por ciento cincuenta Pesos Ciento sesenta Pesos Quien se compra Una cobija Un cojín Decoración Para tu casa En un cuadro Ay no Me falta algo Bien bonito Ahorita se los voy a enseñar Un jarrón Ornamentos navideños Este monito Ropa O sea Un palazo Y una camisa Y yo vine así Pero es cierto Chicas Por eso amo Las compras De segunda mano Porque te dan Te dan Cosas Que Otra gente Dice que tiene que gastar Mucho En comprar Estas cosas Cuando las puedes tener Sin gastar tanto Porque la verdad Todo lo que compro En el bazar La mayoría Las cosas que yo compro De segunda mano Trato de que si sean De calidad De marcas Que digo yo Estas marcas son buenas Y me las están dando A una ganga Pues mejor me la llevo Y bueno chicas Ahora si Ya me voy a callar Me despido Ah no es cierto Vamos a enseñarles Lo que falta Y ya me despido Chicas Para las que les guste La decoración Igual que a mi Este jarrón Y se ve así Desgastado Porque pues Está desgastado Así Y me encanta Como se ve Obviamente lo voy a lavar Y lo voy a limpiar Pero me encanta El estilo Como desgastado Como vintage Que tiene Ahora se ando usando Mucho esto Y ahora lo venden Que parece así O sea lo pintan Que parece así Pero esto es así Realmente Y más Creo que le da más Como No sé Encanto a las cosas Y la verdad Me encantó Porque lo puedo usar Tanto para cualquier temporada Como para navidad Le pongo un listoncito Así en terciopelo O algo así padre Y va a quedar muy bonito Así es que Vean Uy Y me lo dio en 20 pesos También Anduvo bien Bien padre La Oralia conmigo Esta vez Bueno chicas Ahora si me despido De este videoblog Espero Ay la mosca Me siguió hasta acá Y bueno chicas Espero que les haya gustado Mucho este videoblog Ahora si me despido Suscríbanse al canal Y coméntenme Aquí abajito Si no me quieres comentar Nada Ponme Ponme Una calabacita Y yo voy a saber Que viste Hasta aquí Este video Y apóyame Con tu calabacita Y para que youtube Me recomiende Más gente A ayudar A ayudar al algoritmo A llegar a más personas Bueno Las quiero Bye